Primero, tienes que hacer que las oreos estén en pedacitos. Después, en una taza le colocas crema chantilly y encima los pedacitos de oreo que acabas de hacer. Muévelo hasta que todo se junte y le colocas café. Finalmente, agrega la leche y ya está listo. Para que la leche te quede con esa textura espumosa, tienes que usar cualquier tipo de leche caliente y lo colocas en una prensa francesa y lo comienzas como a batir hasta que se duplique el volumen de la leche y listo. Así de simple, tenemos una leche para cappuccino y con las oreos son muy ricas. Si te gustó el video, no olvides compartir la receta y mira los nuevos videos que hay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.